Yyyyyy Muy buenas a todos chavales Bienvenidos de nuevo al canal, soy Spinit y hoy estamos a un nuevo capítulo de esta Magnífica, maravillosa y espectacular serie llamada 12 meses de aventura Hoy estamos a día 21 de mayo de 2024 Y estamos a martes Sean ustedes muy bienvenidos a este nuevo capítulo Espero que estéis disfrutando mucho Hola señor Enderman, que tal está usted? Vamos a meternos por ahí y a ver que más nos quedaba por hacer Por aquí nos quedaba este lateral Ojo que ya casi casi lo acabamos chicos, por fin Vamos a continuar No hace falta que os diga mucho de lo que vamos a hacer Porque estamos haciendo todos los días lo mismo Así que, perfecto Vamos a ver si podemos subir por algún lugar Voy a usar otro tipo de bloque para subir, por ejemplo este Vale, por aquí no podré Aquí Vale, por favor Su padre En bicicleta Madre mía ¿Qué? ¿No voy a ser capaz de subir o qué? ¿Estoy tonto o qué? Venga chicos Que ya casi casi terminamos con esta cosita Ah vale, iba a decir que se ha escuchado Era el panda Y esta sería la última A ver si soy capaz Perfecto Y solo nos quedaría ya Un último Tu puta madre Perdón por la palabra otra chicos Vale Buenísima Maravilloso Vale Pues estamos por aquí Se supone que las alturas ya estarían cogidas Entonces pues solo sería continuar por aquí Vamos a hacerlo aquí creo Uno, uno Aquí tocaría esto Por Dios Madre mía chicos Cuando no hay manera No hay manera Aquí subimos otro más Aquí sí que subimos ya otro más Y aquí ya sería todo hasta el final Hasta aquí Que llegamos con esto Vamos a hacerlo así Yo que estoy Correcto Dos, tres Cuatro y cinco No, creo que no son cinco A ver Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí Cinco Dos Dos Uno Y uno Y uno Que sería este Que vamos a sacar Esto de aquí Porque esto sería De esta manera Perfecto Vamos a hacer primero un lateral Después el otro Y así ya Terminamos chicos Vamos a seguir por aquí Vamos a ver Vale, ya que estamos aquí Vamos a quitar lo que nos sobra De por aquí, ¿no? Claro Ponemos uno por aquí mismo Así y aquí, perfecto Joder, ¿qué pasa? Uy, perdón A ver, ¿cómo hago esto? Voy a subir aquí ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué se ataca tan gratuito? A ver, me entere yo Vale, aquí no puedo, perfecto Muy bien, Spinit Por aquí sí Pero debería de poder subir De alguna forma Pues así, vamos a subir No pasa nada, hombre Vale Y ahora ya Otra vez me caigo De verdad que tonto estoy Me ha faltado uno ahí Que no sé si Sí Buenísima Vale Vale Vale, chicos Pues continuamos Vamos a picar Ya sé que he estado un rato callado, chicos Pero bueno, cuando estoy picando Ya sabéis que me concentro Uy, tendría que reparar el pico Así que vámonos a repararlo ¿Vale? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, bueno gente, ya tenemos al pico reparado y creo que vamos a... Sí, yo creo que todavía no es de noche como tal, podemos picar un poquito todavía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, porque es que la verdad es que hoy estoy bastante cansadete. Pensad que estoy grabando esto el día anterior a las 10 y media de la noche, que no es tarde, pero hoy ha sido un día agotador en el trabajo. Pues bueno, pues hoy estoy bastante gotadete y la verdad es que me cuesta estar así activo. Pero bueno, chicos, lo importante es que el video lo tenéis y ya está. Vale chicos, que después yo hable más o menos, total, no creo que cambie gran cosa en la calidad del video. Bueno, en la calidad sí, pero en el resultado final en YouTube tampoco creo que cambie mucho. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa? Y bueno, 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 gentecilla. Ay, madre mía. Mirad, voy a hacer una cosa. Voy a acabar este lateral de aquí. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Así que bueno, capítulo 366. Solo nos faltan 10 capítulos para terminar. Y esto ya está casi terminado, chavales. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Y nos vemos mañana. Adiós.